Diego Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa. Diego Armando Maradona... Para muchos el mejor de la historia. Tiene a la tierra de Culiacán. Con los cártel, con la droga... Agárrate porque esto se va a poner bueno. Nos esperamos el viernes para vivir una gran noche de fútbol con toda la familia. Dorados hoy está en el último lugar de la tabla general. Quiero mejorar el fútbol para bien de la gente. Muchachos, no le tengas miedo a tocar la pelota, por favor. Y para ti, Diego, sobre este tinte de revancha, ¿cómo lo ves tú? Nosotros no esperábamos una revancha de ninguna manera. Ahora sí es revancha pura. Ahora sí. Trabajar con Diego es una situación muy compleja. Diego es un tipo muy emotivo. Y acá viene el show de Diego Maradona. Diego Armando Maradona se va a ir del partido. Acá no hay cosa fácil. Acá nadie nos regaló nada. Esto es un desastre. Pero ellos sabían que había que pagar un precio el tener a Maradona aquí. Lo descartaban como esco. Y miren dónde estamos, Lucencio. Y vamos a seguir ganando. Esto es largo, querido. Esto es largo. Esto es lo que nos regaló. Gracias por ver el video.